Cuando comparamos el espiritualismo con el espiritismo y cuál es el camino correcto a elegir, estoy de acuerdo en algunos puntos generales de quienes defienden al espiritismo y lo ven como algo positivo, como en países como Brasil, etc. Como por ejemplo que todos tenemos un poco de mediums y que el espiritismo ha comprobado al mundo a su manera la existencia de la vida espiritual. Y sí es verdad que a través del espiritismo se han comunicado espíritus de luz y sabemos también que Dios y su mundo espiritual de luz no se comunicaron únicamente con los espiritualistas trinitarios marianos en México, sino en muchas otras congregaciones alrededor del mundo. Dios y su mundo espiritual da inspiraciones al hombre y la mujer y hasta a niños por medio de nuestros dones, atributos, potencias y facultades espirituales. Pero al mismo tiempo, la práctica del espiritismo, que es más posesión que comunicación, abre portales por donde pasan seres a este mundo, quienes no deberían de estar aquí y el espiritismo no se hace responsable por esto. Aunque hay quienes afirman que los mensajes recibidos por medio de mediums quienes practican el espiritismo son de luz, pero esto no quiere decir que su práctica no sea peligrosa, tanto que para quien la practica como para quien recibe estos mensajes, porque hay riesgos como quedarse poseído por seres turbados o dar mensajes de aparente luz y en realidad no lo son o solo son de mediana luz. Además nosotros los espiritualistas sí tenemos que diferenciarnos estrictamente de nuestras prácticas con las de otros, porque nosotros practicamos la comunicación con Dios y su mundo espiritual de luz de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes y hay muchos otros que confunden esta comunicación con espiritismo. Pero una vez que practicas el espiritualismo, entiendes la diferencia entre comunicaciones y entiendes cuál es la que Dios quiere que alcancemos con él y su mundo espiritual por medio de méritos. Nuestra doctrina espiritualista nos lleva a la comunicación perfecta con Dios de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes, ¿entiendes esto? Quiere decir que no necesitamos mediums para comunicarnos con ellos, porque lo podemos hacer todo el tiempo y en cualquier lugar directamente, en nosotros. Y es que hay espiritualismos adulterados donde necesitan una carne o materia o vaso preparado quienes intentan recibir a un espíritu del pasado o divinidades y con esto solo confunden al pueblo espiritualista porque todavía no puede diferenciar entre verdad e impostura. Además, nuestro espiritualismo no es filosofía ni ciencia como la espiritista o espírita. Nuestro espiritualismo es la continuación de la doctrina cristiana, por lo que nos apegamos fielmente a las enseñanzas de Cristo y lo que enseñó en el segundo tiempo hace dos mil años y lo que en este tercer tiempo nos revela. Y la verdad es que Cristo no nos está llevando a depender de un médium o de otra persona para comunicarnos con Dios, pues Cristo no consultó con los muertos, ni antes ni ahora. Entonces, para no caer en nuevos fanatismos, porque hay muchos envanecidos por sus dones y se hacen pasar por Dios, hay que estudiar las nuevas revelaciones del espíritu de verdad y de consuelo en su tercer testamento. Y por todo lo anterior, nosotros no recomendamos ahora ni en el futuro la práctica del espiritismo, porque es otra doctrina que nos lleva a ser dependientes de otros y nos obliga a acudir a lugares y fechas determinados para buscar a Dios y a su mundo espiritual, cuando bien podríamos comunicarnos todo el tiempo con ellos en todo lugar. Y entonces, como espiritualistas, trinitarios, marianos, cristianos puros o discípulos del espíritu de verdad y de consuelo, evitamos las otras prácticas de comunicación espiritual por ser imperfectas, como el espiritismo en sus diferentes corrientes e ideas, el uso de métodos de adivinación y consultar con espíritus por medio de los que la gente los obliga a materializarse, faltándoles al respeto, pidiéndoles hacer esto. Porque debemos de esforzarnos por conocer y desarrollar nuestros dones, atributos, potencias y facultades espirituales nosotros mismos. Y para esto se requiere de méritos, por lo que la práctica de estas comunicaciones imperfectas que les estamos mencionando, las dejamos solo para los más materialistas, quienes todavía necesitan de pruebas y les faltan al respeto a los espíritus, pidiéndoles que se manifiesten y se materialicen así, materialmente, dándoles señales, etc. O consultar a astrólogos, etc. Nosotros los verdaderos espiritualistas no seguiremos con esas tendencias. Y ya sabemos cuál es el camino que nos pide Dios seguir, porque si bien él y su mundo espiritual se comunicaron con la humanidad entre 1866 a 1950 por medio de portavoces en México de una forma imperfecta, se debe aclarar que no fueron médiums por quienes se comunicó Dios y su mundo espiritual, sino más bien fueron facultades. Y es muy importante señalar que esa comunicación imperfecta terminó en 1950, para dar paso a una comunicación más elevada, la comunicación perfecta con Dios y su mundo espiritual, de espíritu a espíritu, sin necesidad de intermediarios ni representantes. Como Cristo enseñó a través de la oración a solas, directamente del Hijo al Espíritu del Padre y Madre, y así lo enseñó a sus discípulos, como Juan, que sí entendió esta comunicación. Pero por razones egoístas y de vanidad, muchos siguen afirmando que esa comunicación imperfecta por medio de portavoces o por sus entendimientos no ha terminado, y hasta la fecha hay quienes se hacen pasar por Dios, engañando al pueblo espiritualista, y estos son los falsos profetas, los falsos videntes y los falsos dioses, que se comentan en las profecías pasadas. No olvidemos que todas las profecías de Juan el Apóstol están siendo cumplidas, al igual que las señales del cielo, y la naturaleza son muy claras, hasta para los más escépticos y materialistas. Despertemos de una buena vez. El mismo mundo espiritual de luz nos recomienda que lo único que debemos procurar es nuestro celo y nuestra dedicación espiritual, el anhelo de elevarnos, de extasiarnos en un mundo superior, vibrante de ideas y pensamientos de luz, como espiritualistas, cristianos puros, o discípulos del Espíritu de verdad y de consuelo. En esta forma difícilmente podrá confundirse el trabajo de una facultad espiritualista con el de un medio, un espírita, porque los espíritas se convulsionan cuando se posesionan de un espíritu. Y nosotros es más un éxtasis cuando nos comunicamos directamente con ellos, sin necesidad de cerrar los ojos. Pero hay muchos que tienen de una u otra tendencia, por lo que puede confundirte al principio. Sin embargo, el mensaje es lo que importa, porque al fin de cuentas, ¿qué tipo de resultado te va a dar seguir un camino o el otro? Ya que la doctrina espiritualista o la doctrina cristiana, que es lo mismo, pierde todo su sentido si no se practica. Y la única forma de entenderla es practicándola. Por eso es muy importante el estudio, la meditación, y también la práctica constante de la virtud, de escuchar a la conciencia, y de desarrollar, despertar, conocer nuestros dones, atributos, potencias y facultades espirituales que todos tenemos, por nuestra cuenta, por nosotros mismos, por nuestros méritos. Entonces, sí es importante que nosotros no nos aíslemos, sino que busquemos congregarnos alrededor de las enseñanzas espirituales sin adulterarlas, agregarles materialismos como ritos, música, bailes, rezos repetitivos, ni formas especiales de hablar y de vestir, ni un culto idólatra o materialista. Todo eso ya nosotros lo dejamos incluyendo los símbolos porque aunque nosotros vemos en sueños o visiones símbolos como dragones, etcétera, no representan a Dios como lo intentan hacer en las religiones y sectas o religiosidad popular o cualquier otra corriente en donde se manejan símbolos porque tratan de limitar a Dios a lo divino encerrando su culto en cuatro paredes o en un símbolo como triángulos o cruces o la estrella de David entonces nosotros desechamos ya todo eso por eso hay que aprender a ver el árbol por su fruto no es lo mismo espiritismo libertarlos y de desarrollarlos una es la forma natural y espontánea pero se cometen muchos errores como lucrar etcétera y otra por medio del estudio y práctica de las lecciones espirituales de los libros que aquí recomendamos la comunicación por medio de portavoces por conducto de entendimiento humano quienes no fueron médiums sino más bien facultades terminó en 1950 ahora nos corresponde alcanzar la salvación moral y espiritual y una comunicación más elevada que es la comunicación perfecta con Dios y su mundo espiritual de luz de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes y es algo que el espiritismo de Allan Kardec no nos da ¿por qué los verdaderos espiritualistas no practicamos el espiritismo? el espiritismo es una práctica que todos conocemos por películas consultar con los muertos consiste en la posesión de un cuerpo carne o materia por un espíritu turbado bueno en realidad todos tenemos un poco de espíritas o médiums quienes son las personas que practican esta posesión pero no es comunicación espiritual y mucho menos con espíritus de luz pues hay un reclamo de Dios hacia quienes hacen esta práctica porque abren portales de otros planos de donde salen espíritus que no deberían de estar aquí en el nuestro e influyen de manera negativa en la humanidad causando caos enfermedad muerte confusión y todo clase de mal raramente se comunica un ser de luz por estos medios pero para comunicarnos con Dios y su mundo espiritual de luz verdaderamente de forma espiritual los invitamos a practicar las lecciones espirituales para alcanzar la comunicación perfecta que se realiza con la oración sentida y a través de nuestros dones atributos potencias y facultades espirituales para más información en nuestro canal de YouTube y Facebook hoy veremos el tema de las diferentes comunicaciones espirituales que son comunicación por conducto del entendimiento humano 1866-1950 nación mexicana comunicación perfecta con Dios y su mundo espiritual de luz de espíritu espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes y radiación crística y comunicación espírita la comunicación por medio de portavoces es una forma de comunicación espiritual imperfecta que tuvo lugar en México entre los años de 1866 a 1950 por medio de portavoces por quienes Dios iluminó sus cerebros con la luz del rayo divino para comunicar su mensaje y revelaciones que tenía preparado Cristo en su advenimiento como espíritu de verdad y de consuelo como dijimos al principio es una forma imperfecta ya que Dios tiene que materializar su voz y es de forma temporal porque Dios no quiere que lo busquemos indefinidamente de esta forma sino que por medio de la doctrina espiritualista que es la continuación de la doctrina cristiana podamos alcanzar todos la comunicación perfecta con Dios y su mundo espiritual de luz de espíritu espíritu que es la que a continuación describiremos comunicación con Dios de espíritu espíritu es la comunicación perfecta que todos podemos alcanzar si nos preparamos y lo logramos cuando aprendemos a acatar los mandamientos en nuestra conciencia y cultivamos al mismo tiempo la virtud y así desarrollamos este don y los demás dones que pueden ser más de 14 además de que no requiere de intermediarios ni representantes pues se logra por medio de la oración sentida y puede ser en cualquier lugar y fecha se requiere de fe méritos renunciación bien entendida y obras de caridad y arrepentimiento además del estudio meditación análisis práctica de las lecciones espirituales y de los libros donde está la palabra de Dios comunicación por irradiación crística o canalización es la comunicación que muchos médiums y videntes presumen tener para tener a su servicio al pueblo se da en templos recintos iglesias sinagogas casas de oración escuelas grupos de estudio etc y se requiere de intermediarios y representantes además de lugares y fechas determinados y conlleva a la dependencia de estos se dice que es verdadera pues muchos que la practican nunca han leído libros como los que nosotros recomendamos como son la biblia el tercer testamento libro de la vida verdadera y así hablaba Quetzalcóatl y dicen ser también espiritualistas pero en la práctica es completamente diferente los objetivos de cada camino pues mientras el espiritualismo de libros nos lleva a la salvación moral y espiritual y a la comunicación perfecta con Dios y su mundo espiritual de luz de espíritu a espíritu sin necesidad de intermediarios ni representantes los otros nos llevan a una nueva religión u organización formada alrededor de las enseñanzas o cátedras entregadas en 1866-1950 por los portavoces es decir solo repiten y rebuscan lo mismo pero si no han leído libros entonces ¿cómo pueden decir lo mismo? no es que tengan acceso al registro arcásico o al arcano divino a través de la conciencia como nosotros buscamos sino que es porque por tradición oral se transmiten estas cátedras hasta nuestros días y por eso se les llama templos recintos casas de oración iglesias escuelas etcétera de rutina o sea guardan la tradición de ir a escuchar cátedras todos los domingos por muchos años para así poderlas repetir en otros nuevos templos etcétera y por eso se parecen a las cátedras originales pero repetimos que el objetivo de estos últimos es tener pueblo que da limosnas y halagos a médiums y videntes vanidosos que se creen dioses y seres espirituales para poder tener a un pueblo ignorante arrodillado ante un nuevo fanatismo del cual Cristo no vino a enseñar pues nadie puede retener a Dios y su mundo espiritual en la comunicación imperfecta por portavoces indefinidamente como estos caminos afirman tener por lo que de espiritualistas solo tienen el nombre y ni es comunicación espiritual y ni es crística porque nada tiene que ver con lo que nos enseña Cristo es decir no lo imitan pues Cristo nunca se comunicó con los muertos sino con su padre únicamente a través de la oración y hubo un caso en el que expulsó a los espíritus que atormentaban al poseído y esto nos lleva a las siguientes comunicaciones que es la espírita que es más posesión que comunicación comunicación espírita o espiritista consiste en la posesión de un espíritu hacia una facultad o médium o carne preparada y se practica desde siempre pero muchos la confunden con la comunicación de espíritu a espíritu pero no puede ser esta pues se requiere forzosamente de un intermediario que es el médium o carne y ciertamente alguna vez se ha comunicado un ser de luz pero no va a ser la doctrina espírita o espiritista la que salve a la humanidad pues Cristo y su mundo espiritual de luz no se presta a esta comunicación imperfecta ya que esta es grosera hacia los espíritus pues Dios quiere que no les pidamos que se materialicen y quiere que nos comuniquemos con ellos sí pero por medio del desarrollo de nuestros dones el cual tampoco nos los dan en un templo de rutina y que todos tenemos solo que están dormidos en los templos de rutina pues ahí solo quieren saber si ya tienes los dones despiertos para que pueda servir a su nueva religión y organización o jerarquías por lo que existen en la actualidad muchos espiritualismos pero en realidad solo existe uno verdadero y los demás están adulterados mezclados con otros caminos como la religión y la política y sus ritos y sus símbolos y doctrinas como la espírita que no te engañen ahora sabes la verdad y como sabemos que un camino tiene la verdad porque la verdad nos libera de todo fanatismo idolatría supersticiones vicios y errores como los que acabamos de mencionar o sea la verdad nos libera de la ignorancia y por sus frutos conoceremos el árbol no más cadenas ni más cautiverio no más cadenas y más cadenas